¿Qué entendemos por buenas prácticas ganaderas hoy? Bueno, las buenas prácticas ganaderas es un término muy amplio, capaz que me arriesgaría a decir que es un término holístico, es muy abarcativo, y aplica principalmente a todas aquellas acciones que se refieren a la producción primaria de la carne y a su transporte, con el objeto de obtener un alimento de origen pecuario inocuo. Preservando el medio ambiente y asegurando también el personal interviniente en el proceso. Eso es básicamente. La verdad que las cabañas que son de cría y aquellas que hacen invernada también, seguir los protocolos de las buenas prácticas ganaderas les da un valor diferencial que favorece un valor agregado al producto que entregan y con la posibilidad de acceder a nichos comerciales más importantes como en la exportación. Muchas veces escuchamos hablar respecto del bienestar animal en materia ganadera. Básicamente, ¿en qué consiste hoy, en términos prácticos? A veces el término de bienestar animal se confunde o cree que tiene cierta sinonimia con algunas prácticas ganaderas, pero por el contrario, el concepto del bienestar animal es la forma en la cual el animal afronta su entorno, de tal forma de que logre un bienestar animal, siempre y cuando esté sano, bien alimentado, con acceso a agua segura, con un espacio adecuado para comportarse de acuerdo a su especie y poder manifestarse en forma innata para lo que es en esencia.